Nuestra inversión fundamental es en contención social, para eso debemos tener edificios dignos, tanto en deporte, en cultura, en recreación. Bueno, hoy le tocó la ampliación de obras acá en el Deportivo 2, que tienen mucha concurrencia. Son unos vestuarios muy lindos, hechos para que tengan mucha dignidad, vestuarios de hombres, mujeres, con baños para chicos con capacidad diferente. Y bueno, es para usarlo y cuidarlo. Forma parte de un programa integral que tiene el Intendente Andreotti para la parte deportiva. La idea es llevar adelante una política de inclusión y contención social. El deporte es fundamental. Y bueno, el vecino está con expectativas, ¿no es cierto? Ellos votaron un cambio y bueno, la idea, nuestra responsabilidad es trabajar duro, trabajar y gestionar para que el vecino sienta que estamos presentes, que no los dejamos solos, de que vea el progreso y bueno, ya muchos vecinos lo están viendo. Así que nosotros lo que esperamos es que el vecino disfrute y cuide. Siempre le agradezco a los vecinos, por un lado, que pagan las tasas, que nosotros no estamos haciendo gastos con esto, sino una inversión, porque ayudamos mucho a la contención social y fundamentalmente de los chicos. Y por el otro lado, decimos que este trabajo de contención social nos deben acompañar los papás, porque la mejor contención es que los papás vengan con los chicos y que lo cuiden, porque siempre cuando se hace algo nuevo se suma y si se deteriora lo que tenemos, realmente hay que volver a gastar lo mismo. Así que toda la comunidad, que es la que lo usa, tiene que ayudar. Por supuesto, el municipio va a ayudar al mantenerlo, pero el cuidado fundamental de no destruirlo tiene que ser de la comunidad.